Es verdad que era un tipo ocupado Claro, mira, solo trabajo dos horas al día ¿Y el resto qué hace? ¿Matar peces naranja o qué? No, jugar Esto literalmente es raguearme en Valorant Mira Torres, te voy a ser sincero No, te voy a ser sincero Tu Fenix da mucho que desear Ah bueno, pero no, no, mi reina es mi Omen No tienes nada que decir ¿Eres jugador de Omen? Sí Como tiene que ser No, no la meto, tío Métela a tu banda que es que me da Me da rabia, que he fallado el segundo reset Ay, que pena Estaba el creep ahí Ay, que ha pasado, que ha pasado Me falta potaje Me ha faltado potaje totalmente Me ha faltado O sea, que subir de rango de Rocket League Es cuestión de caloría y de potaje No soy yo Claro Hombre, tú te tomas el potaje Ese de la boda de Tiger Va, va podando Voy a presionar un poquito Casi me mato No bus Yo estoy atrás del todo, eh Vale Un pass va, casi guapetón Ah, ya te va Va a llegar Eres un sinvergüenza Uy, he saltado y era el último Sí, bueno, sí No, no, estás motivado, eh Bueno Hemos venido a soñar, ¿no? No, no, hemos venido aquí a dar espectáculo Claro Mira, toma No, no, espectáculo vamos a dar, eh Espectáculo Encima que hago que te la pares Es que no puedo más O sea, tus fallos son para que yo farme puntos, ¿no? Me acaban de asesinar ¿Para mí? Pues no he podido A ver, asesinar te era mi intención No, pues párate de esa, anda Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Está muy bien Me he llevado al bus Medio, medio Eso es en frente Esa es tuya Eso sí ¡No, hijo puta! ¡Pero vamos a ver! ¡Chinvergüenza! ¡Hago otro! ¡No quiero marcar! ¡Ay, no! ¡No puedo ver! ¡Mira qué pase anda! ¡Ay, más chofe que el otro! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Pá ti, Trovers! Bueno ¡Volando! Este pa' mí A ver, era pa' tío Lo puede ser que se ha encontrado un rival por el medio ¡Ay, estoy llorando! No, estoy espectacular Mira, voy a hacer otro ¡Hostia! No, espérate No, me he quitado Buena muerte Me estoy haciendo la táctica del bronce ahora mismo Ahí está Me han matado No, eso es el karma Merecido Probablemente Mira esto A ver Buenas Hola, buenas tardes ¿Qué haces, Trovers? Un momento Es mi momento Me ha metado en Dios Me ha caído un coche encima ¡Let's go! Toma, Maradón 1-P Karma La verdad es que se ha hecho la parada de su vida ¿Para mí? No, no ¿Para mí ahora? Tampoco, ¿no? Sí, sí A ver, esa la pilla, esa la pilla Toma, medio ¡Hostia! Venga, abajo No pase ¿Para mí, Rotri? Toma Sí, se va a girar la cara No, no No, a ver No, ahora me ha caído un Rotitwitch encima ¿Pero esto qué es? Vamos a ver ¿Pero qué torneo es este? O sea, esto ahí No, no Aquí No me queréis dejar jugar De hecho ya está No, ya está Ven aquí Alá Uno da un fake y luego me mata Y luego el Torres cuando me hace una salvada se me gira y me mete una hostia Yo como buen amigo estaba detrás empujándote en tu objetivo No, sí Empujándome me has empujado, eso está claro No cabe duda ¿Y en tu objetivo? No, no En mi objetivo realmente no me has empujado Pero bueno Buen tiro Esto es como jugamos en equipo Oye, ponemos un poco las filas, eh, chicos Ponemos un poco las filas Ya estoy tinteado Esta que no te necesitamos Si es que... ¿Queréis que sea yo el sustituto del torneo? Cuidado, eh No, no Yo jadeo a la derecha, a la izquierda, Torres, a la izquierda Vale Eh, no vale Si no vale Ahora mismo me estás matando ¿Me ves, Torres? ¿Me ves, Torres? ¿Me ves, Torres? No, no, voy full, voy full Toma, niño ¿Te ha pasado con el chon que me han dado tú? Hostia Yo aquí no llevo Uh, qué buena Voy para atrás Toma, la dejo en medio Ya no puede, ya no puede, dos fakes El torre se la come Joder, ya no puedo, claro Bueno, está que si no haces nada, pues bueno A ver, he intentado hacer un fake, intentado hacer jugón Realmente digo que me ha caído un coche en fila, eh No, no, he puesto dos pases desde el inframundo horribles Hago follow Mira cómo voy Odios Torres, ya vas, ¿no? ¿Rosdry? ¿La tropeas? Ay, se me ha adelantado un bobo Toma Hostia Hola, Torres, espérate, da Hostia 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 Socorro Torres ha venido a darme una segunda Enfrente Toma, toma, toma Hostias, me ha quedado un poco abajo Na, calculo de mal Sanguchi Sanguchi que me ha metido otra vez una hostia, tío, yo estoy flipando No tengo miedo, me tengo miedo ahora, eh Un momento, esto es para mí He hecho sideflip ¡Oh! Cuidado, eh He robado turbo, voy para atrás ¿Para mí, Torres? No, es para qué, ¿no? Prefiero irse para la pared Se pasea por la vida Yo no entiendo nada Se pasea por ahí en plan ¡Ey, tío, que me dais la bola! Y no se la da a nadie, eh Me voy a tirar recto, me da igual, eh Me parece una broma ¡Ah! He muerto Es para que más velocidad, por favor ¿Velocidad? Mira, mira ¡Fiuuuun! No hay que pase La clave es... ¡Rematen, rematen! Tiene ningún tipo de prejuicio, o sea... ¡Medio, medio! La casa con lo que veas y generoso no seas Esa es buena ¡Guau! No, ahí quedo en pipi Soy un espectáculo ¡Bueno! Bien, primera partida Está bien jugado, chicos ¡Mira qué tiro! ¡Oh, diablo! Continúe la performance Ya burla Por otro Veo un top de kick-off, Darius, los dos, eh Yo también lo veo Puto borracho ¡Dadde vais! ¡Dejáis el de aquí! ¡Solo me queréis para que defienda! Ahí está, mira Primera parada Esa es Buen fake Vale Tengo portería ¿Para ti? ¿Sí? Sí, hombre No creo, ¿no? ¡Ay, se la para, cerdo! He ido a matar Me habéis hecho un preyam Fantasioso, la verdad Casi ha llegado Eso... ¿Este va a traer el todo? Que nada, ¿no? Pues yo Me ha representado Casi te bompeo No, no, no Menos mal Menos mal Le he dado fuerte Le he dado fuerte, eh Le he dado fuerte Ahí no me ha faltado potaje Es que lo he visto ahí Y digo, sí, hombre Estaba feo eso, eh No, no, lo ha intentado Lo ha intentado Pero vamos a juntar su puerta, eh A la derecha Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Pero puse a medio Fuerte, ¿no? Lo voy yo Lo bloqueamos Reshot, equipo Torres Ahí está Ahí está No, esto es un equipo Completamente ideal, eh Rodri Hombre Teneis a un borracho Pegando hostias Y Torres Disparando Torres Un borracho Disparando Y un borracho Ando pase No, no, no Yo no puedo Pongo derecha Ah, no, si yo sigo, coño Me he equivocado Ahora la pongo derecha Joder Ya me has quitado Toda la energía positiva Ya está Ah, pero es bueno Que buen pase, ¿no? El tío está El tío está medio, tú No, no, la cosa es que yo pensaba que iba a la derecha O sea, que la pasaba a la derecha Y digo, ah, no, coño Queda así Que buen pase Venga, venga, me defienden, eh Me defienden Se están quitando, se están quitando No, no, se están quitando No, estos son unos grandes, eh ¿Rosdry también? ¿Va a mí Torres? El tío Kittaka El tío Rosdry Cuidado Mira que pase, mira que pase, oh my god Otro pase Chavales Chutamos a portería, por favor To me, to me Vale, no, no ¿Quieres que vaya a su portería? No, no, definitivamente No, no, que chutes, que chutes Buena suerte Que defienda el... Obviamente yo esto ¡Eh, eh, eh! Espérate que te robo el boost Venga, polla Mierda Mierda Joder ¿Dónde está el Chake? Le voy a ayudar el Chake ¡Ay! ¡Uy, me ha matado! ¿Medio? A ver, enti... Me ha metido una buena hostia La cosa como... No, este tío te va a piquear Que piquea Que no, que no piquea Arriba Hostia... El torre está un poco... 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 Pocinski, ¿no? Tampoco... Chungo Buena Mira por vuestra enfrente Confío plenamente en mi equipo Vale Obin confiado Hostia, no, ha piqueado No, 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 ese tío... Ese tío ha piqueado Es lo que hay A ver, nos van a adivinar tío No quiero jugar La ha marcado yo Vaya tío, no, no Me parece que la ha marcado yo Mira No, no, no Marcado, marcado La ha marcado yo La ha marcado yo Ah, no pasa, no nos ponemos serios Hostia, me ha follado Si nos ponemos serios Fallo un balón Cuidado ¿Me puedes respetar un poquito? Un poquitín solo Un poquitín, vale Ahí sí que yo lo intento ¿Rotri? No me he fiao, no me he fiao Es que no estoy acostumbrado a que me den paz No, no, me están grabando Muy buena ¿Qué están grabando? Dices Bueno, esto es increíble ¿A ti, Rotri? No tengo amor No tengo amor Está bien Voy para atrás Es mío Un boost Es el último Es el genio del fútbol mundial por la banda Arranca el... ¿Cómo era? Arranca el genio del fútbol mundial ¿Todo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya arrastró toda la defensa sin turbo, eh No os preocupéis No, no, es que espectáculo No, no, pero esto es casi yo Muy buena Me has dado un abrazo Me has dado un abrazo No, literal De verdad Oye, ¿y cómo va lo de saque ese de ir los dos como absolutos locos? Eso me tenéis que enseñar a hacerlo A ver, eso es... Literalmente ir Ya, sí, porque por inicia vas a ganar Pero raramente sale Si sale bien, pues felicidades Y si sale mal, pues le echa la culpa al otro Es fácil A ver, nuevamente el que sigue Se va por boost Realmente, porque sabes que el Kiko lo van a ganar, ¿no? Los dos Si lo pierden ya es una tragedia Bueno... Te sorprendería... Te sorprendería... Te sorprendería bien a buenos jugadores fallar Kiko Joder, ya no es ni nada a mí No tengo boost El respaldo te da Para que tú lo de defender no... Yo no tengo boost Toma Yo no tengo boost Da igual, da igual Porque no aparece, bro Da igual, da igual ¿Te ha aparecido ya? Si Ya tendrás, ¿no? Menos más, eh Ahí está Hostia 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 Torres, ¿hago que decir? Eh... Nada, bueno, que es que prefiero defender, ¿no? Me gusta más Si, vete a defender, anda, porque tiras no se te da bien, ¿eh? Eh, no... Si no se te da bien sacar Mira que pase Ah, pero se la ha parado Se la tiré contra el ruedo y no... Se la ha parado las cosas muy bien Matado Eso es Fake ¿Qué? ¿Algo que decir? ¿Esta qué? No, es que me ha metido un puto lagazo No te puedo llegar ni a creer el lagazo que me ha dado, eh No tengo nada que decir Se me ha congelado la pantalla entera, eh No, eh ¿Qué te lo defiendo yo? Pues, ¿qué daba yo? ¿Torres rota al roce? No, tío Es que... Es que... Torres rota al roce, ¿sabes? O sea, cuando pasa por portería... No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No te metes ahí, pero me ha sido muy bueno Salía yo de portería No, 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 no Encima que te... Encima que te... Encima que te chocan los cinco, te quejas ¿Qué estás dando? No, 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 no Los cinco me ha chocan los diez, eh Te ha dado una nalgada, así cariñosa, típico de ánimo, ¿sabes? Sí, sí Yo no sé qué hacéis vosotros en vuestras reuniones de amigos, pero... Esas nalgadas... ¡Hostias! ¡Hostias! Pues me lo va, venga, tira pa' atrás Corto, corto ¿Alguien? Fake, fake, fake No, tú eres un mentiroso, eres sinvergüenza Bueno, así no... No pasa nada, que piqueo, que piqueo, que piqueo ¡Hijoputa, me lo ha parado! Y Babuinos gana otro partido Nah, Babuinos es un espectáculo Oye, porque a mí no me dan puntos, tío Oye, es curioso Me ha ragueado mi compañero, es decir, Torres, y me ha defendido el rival, eh Cuidadito, eh